Buenas tardes. En primer lugar... Hola. En primer lugar deciros que esta sesión va a ser en español, pero hay traducción simultánea al inglés. Y, bueno, quiero decir hola a todos y dar la bienvenida a dos personas muy especiales, a Claudia Teclen y a Miguel López Zúñiga. Hoy no han venido a que se les haga un diagnóstico ni a que se les haga ninguna terapia. Han venido porque tienen un amplio currículum y no solo por eso, sino que tienen una realidad que contarnos, que es su propia realidad. Y espero que con esta realidad muchos de nosotros mejoremos nuestro enfoque de la capacidad. ¿Vale? Entonces, va a empezar Claudia. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Empieza, Miguel? Bueno, pues entonces voy a resumir un poco, porque Miguel es médico internista. Fue premio al mejor expediente académico en el año 2018 de Andalucía como médico interno residente. Tiene un amplio campo en investigación y en docencia. Ha escrito tres libros, uno de ellos Medicina para no médicos, muy interesante, que os lo aconsejo que os lo leáis. Y además nos quiere contar una experiencia sobre si se puede, su capacidad. Después hablaremos de Claudia. Empieza, Miguel. Gracias. Pásala, porque aquí la han puesto… Ah, bueno, no, la voy a pasar. Pasa, la estarán cargando. No, la estarán cargando. Vale. Bueno, como bien ha dicho Paqui, soy Miguel Ángel López, soy internista aquí en España. Y me dedico fundamentalmente a la enfermedad de infecciosas. Primero, antes de empezar, ¿no se oye? No, ahora sí. Pues, como decía, mi nombre es Miguel Ángel López, soy internista aquí en España, en Granada. Me dedico a la enfermedad de infecciosas y también, obviamente, si no estaría aquí, pues soy discapacitado. Yo vengo a contaros una misma realidad, pero desde dos puntos de vista diferentes, como paciente y como médico. Quizás como paciente yo nunca he hablado en público de discapacidad como una enfermedad. Y esto no lo he hecho porque me considero que, aunque he tenido los mismos problemas que todo discapacitado, pero yo he sido un paciente atípico. Yo he sido un paciente atípico porque yo nunca he ido a un hospital a que me hagan rehabilitación. El hospital vino a mi casa porque yo tuve la suerte de que mi madre es rehabilitadora y mi padre también es médico. Y aquí empiezan un poco los colmos de mi vida. Y es que mi padre se dedica a la infecciosas. Entonces, ¿cuál es el colmo de un infectólogo? Pues que su hijo cuando nazca, pues tenga una meningitis. Y tarden una hora en diagnosticarlo. ¿Vale? Pero ¿cuál es el colmo de un rehabilitador? Porque venga alguien a los meses de vida y te digan que no eres consciente de la realidad. Que tu hijo no va a ser normal y que va a ser discapacitado. Y que te insistan y te digan que no eres consciente de la realidad. Bien. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, nos planteamos llegar a un objetivo, no nos podemos plantear directamente llegar a ese objetivo. Tenemos que plantearnos metas pequeñitas que nos permitan alcanzar ese objetivo. Igual que lo hacemos con cualquier persona. Hay que ir, como dice el YOLO, partido a partido. Hay que buscar metas pequeñas. Y al fin y al cabo, cuando cualquier persona intenta andar, lo hace con metas pequeñas. Pero en mi caso, había una frase antes de empezar a andar. Y es que no iba a ser capaz de andar. Entonces, mis padres se plantearon, bueno, y sí, sí, vamos a plantear esos pequeños pasos. Vamos a plantear que primero gatee y que mantenga la selectación, que mantenga la postura. Y si eso lo consigue, quizás pueda andar. Y aquí llega la siguiente parte importante cuando nos marcamos un objetivo. Yo intento andar de un lado a otro del salón y en la primera vez que he ido, me he caído. Con lo cual, mi padre me cogió y me devolvió al punto de salida. Pero si os fijáis en este segundo vídeo, yo consigo tocar el sofá. ¿Cuál es mi recompensa? Un gusanito. Eso hay que hacerlo siempre, en cualquier momento que nos planteemos a lo largo de nuestra vida. Seamos, obviamente, discapacitados o no. Pero es que la discapacidad no empieza cuando nace. La discapacidad se hace realidad mucho más tarde. Porque yo en mi infancia, pues me voy a ir a reír, correr, con mis primos, mi familia. Nunca tuve problemas. Nunca se me trató como un discapacitado. Pero la discapacidad se convierte en realidad con la adolescencia. Y es en el momento en que te das cuenta que no eres como los demás, cuando eres consciente de que eres discapacitado. Y es que hay muchas dificultades más allá de las dificultades en salud que como médicos valoramos. Por ejemplo, tener un grupo de amigos que el bullying que sufre la gente discapacitada es mucho mayor. Incluso el extremo del bullying, que es llegar a las manos. Pero hay otro ámbito, ya encontrar pareja. O los ámbitos sexuales, que muchas veces se nos olvidan y las personas con discapacidad, sea la que sea, tienen también instinto sexual. Y me voy a permitir un paréntesis que yo conocí hace tres meses. Un caso que me pareció bestial. Y es muy duro. Y es muy chocante. Pero es una realidad. Conocí a una familia con un chaval que no se relacionaba con el medio. No sé qué porcentaje de discapacidad tendría, pero más del 90 seguro. Y la familia un día me dijo que venía de darle felicidad. Y dije yo, ¿y eso qué es? Dice, no, pues que la llevamos con una amiga de compañía. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, sí. Es que nos dimos cuenta que con 17, 18 años, Mario, que no es un hombre real, pero bueno, había épocas que estaba muy, muy nervioso y lo que tenía era un deseo sexual brutal, con excitaciones brutales. Y esta familia lo que hace es que cada mes tiene que contratar a una mujer. Esto es muy chocante, pero es una realidad. Los niños discapacitados tienen deseo sexual y tenemos que tratarlo. Pero esto no es un problema de niños de institutos y demás. Nuestra sociedad, o al menos en España, está abocada a que el niño discapacitado se dé cuenta durante la adolescencia. No sé si sabéis, pero en los colegios y en los equipos de fútbol infantiles, los entrenadores están obligados a poner a todos los niños. Pero cuando llega la adolescencia ya no, ya juega el mejor. Con lo cual, en mi caso, por ejemplo, yo estaba en un equipo de fútbol, jugaba o lo intentaba, pero llega un momento que ya no juegas. Entonces te das cuenta de que eres discapacitado. Pero también pasa en la facultad. A mí hubo algún profesor que me dijo, no debes seguir en la carrera porque con tu discapacidad no puedes ser médico. O sea, que esto no es una cosa de niños que den por saco a otros niños. Pero si hay una frase que mi madre me recuerda mucho es que en algún momento yo le dije que estaba cansado de tener que demostrar a otros que era como los demás. Pero justo fue en ese momento cuando te das cuenta de que no eres como el resto, pero es que encima no lo tienes que demostrar. En ese momento te das cuenta de que si hay algo en la vida que te gusta, deben de buscar la forma de llevarlo a cabo. Si te gusta el deporte y en los equipos no puedas jugar, pues hazte entrenador de baloncesto. Y quizás a través del entrenador de baloncesto consigas un grupo de amigos. Pero igualmente si te dicen que no puedes sacarte medicina, sácatela y ejerce y haz técnicas, aunque sea, como dice Sabina, por das por saco. Pero como he dicho, no solo tenéis que buscar alternativas a una actividad que no pueda realizar cierta persona, sino invitarla a que la haga. Si acordáis del vídeo del triciclo, nadie esperaba que yo saliera de un triciclo y monto en bici de carretera. Pero es que también corro a alguna que otra. Esta fue una 5K que hubo en noviembre. Esto lo conocéis y es el tránsito que quiero hacer a la visión de médico, pero en la lengua española tenemos un problema con la palabra discapacidad. Y nos lleva a cometer errores, porque no es lo mismo ser discapaz que disábil, porque la capacidad es un sí o un no, puede o no puede. La habilidad es una escala de grises que te permite ser capaz a tu manera. Ahora, eso es muy importante como médicos, porque como sanitarios tenemos que darle la oportunidad a nuestro paciente de que decida cuáles son sus límites. Porque yo realmente a día de hoy sigo buscando cuál es mi límite. Yo no lo sé, lo tendré seguro, pero no sé cuál es mi límite. Y por eso, como médicos, y sobre todo cuando hablamos de daño neurológico, no podemos ponerle límites a nuestro paciente, porque corremos el riesgo de que nuestro paciente nos crea. Y ahí sí lo estaremos limitando. Pero, ¿qué pasa si no te crees esos límites? Pues si no te crees esos límites, se te ocurren que te puedes ir de Granada a Santiago, como hice el año pasado, a lo largo de 16 días. Esos son 1.200 kilómetros en bici. En la primera etapa fue todo muy guay, porque me acompañó mucha gente. Salimos de Granada 50 personas en bici y fue muy guay. Pero a partir de la segunda etapa iba solo. Iba con mis padres, que iban en un coche, pero iba solo. Y incluso gente de mi familia, que os he dicho antes, que nunca me ha dejado apoyar, me dijo, no vas a llegar. Bueno, pues llegaron 16 días después y yo llegué a Santiago. Ya os digo que sí llegué. Entonces, no podéis dejar ni vosotros ni a vuestros pacientes de buscar el límite. Pero es que también me dijeron que no podría correr. Con 21 años me hice una de 15 o 30 grados y me dijeron que yo no iba a poder correr. Hace una semana conseguí hacer mi primera media maratón. Entonces, tenemos que dejar que nuestro paciente decida si es capaz o no. Y que nos diga si es capaz a pesar de no tener habilidades suficientes o si no es capaz, pero porque lo ha intentado o no, porque otro se lo hayamos dicho. Pero como médico también tenemos que tener en cuenta otro segundo aspecto. Y es que como médico quizás nos planteamos que nuestro paciente si anda, si come solo, si es capaz de hablar con su entorno, y si es capaz de correr, por ejemplo, pues estaremos haciendo las cosas bien. Pero yo os pregunto, y si no, y si no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y si lo importante no es correr, no es hablar, obviamente comer, sí, o no es andar. Y si os pregunto, para recapacitar, ¿qué es más importante que alguien ande o que tenga amigos? Que alguien corra o que sea capaz de jugar. O qué es más importante que tenga habilidad cognitiva o que sea feliz. Probablemente ni una ni otra, pero de la segunda parte muchas veces nos olvidamos y no podemos dejarla atrás. Entonces, me podréis decir ya, pero yo como médico, como logopedia, como fisio, como enfermero, ¿qué hago en ese ámbito social? Pues quizás lo que debáis de hacer sea buscar qué puertas les podéis mostrar a esas familias para que puedan desarrollarse en los ámbitos sociales. Entonces, y con esto a cabo, me gustaría enfatizar que quizás haya problemas que sean más graves que los motores o los cognitivos para la felicidad de nuestro paciente. Y que para abordarlo, tenemos que ser conscientes que la verdadera limitación de los discapacitados muchas veces es su aspecto social. Y que para eso es necesario, que no sé si en otros países, pero en España no existe, necesario un abordaje multidisciplinar con otro tipo de profesionales que abarquen el ámbito social y que ayude a esas familias y a esos pacientes. Y con esto, pues, daros las gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer oírte. Ahora vamos a presentar a darle paso a Claudia Tecklin, que es psicóloga, conferenciante, asesora estratégica de entidades sin ánimo de lucro, recientemente nombrada princesa de Girona en su categoría social 2022, presidenta y cofundadora de la asociación Convives con Escapasticidad, y nos va a contar su capacidad. Muchas gracias. Bueno, después de oír a Miguel Ángel no me queda mucho más que decir, pero os vengo a contar mi realidad más que mi capacidad. Y mi realidad es que lo primero que tengo que hacer es dar las gracias, porque todo empieza por una oportunidad. Quiero haceros una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos de vosotros sois padres? Que levanten la mano. ¿Cuántos de vosotros sois hijos? Son dos roles muy importantes, ¿verdad? Con esto quiero empezar la charla diciendo que no hay personas con discapacidad, sino familias con discapacidad. Y como profesionales debemos acompañar sin juzgar. Yo soy Claudia Tecklin, hago todo lo que ha dicho Paqui y muchas otras cosas, pero a mis padres, unos médicos, entre comillas, porque podían tener conocimientos pero no tenían corazón, les dijeron que iba a ser un vegetal. Que compraran una silla de ruedas crecedera porque iba a ser la mejor inversión que podían hacer, porque de ahí no iba a salir. ¿Sabéis lo que me salvó? Me salvó que veía que cuando discutían lloraba y cuando me hacían cara a Antoña sonreía. Entonces, mis padres dijeron, algo le debe funcionar. Y tuve un golpe de suerte, que nací en una familia con posibilidades económicas. Sí, señores, porque la discapacidad es muy cara. Y para acceder a los mejores tratamientos tienes que tener dinero. Y además, tuve otra suerte, otro golpe de suerte. Nací en Madrid, donde me han tratado en hospitales de referencia y donde los médicos que me tratan y los fisioterapeutas que me tratan se han convertido en parte de mi familia a los que les doy las gracias. Y gracias a la doctora Mercedes Martínez Moreno por invitarme a esta charla y por formar parte de mi vida. Y tuve otro golpe de suerte. Ningún colegio de Madrid, ni de pago, ni público, me quería. Era un estorbo. Era un auténtico estorbo. Porque, como iba a estudiar en un colegio normal, cuando solo había educación especial y educación ordinaria, y cuando yo con tres años leía perfectamente, escribía y a los cinco empezaba a hablar inglés, tuve otro golpe de suerte. En un colegio de Madrid, privado, judío, la directora tenía dos sobrinas con parálisis cerebral. Entonces, la adaptación que necesitaba, que era que pusieran la clase en la planta baja, la hicieron sin problemas. Fijaros, fijaros, el problema tan grande que era el acudir a un colegio de educación ordinaria, el poner mi clase en la planta baja. A veces nos encerramos en hacer las cosas de una manera única. Hay que tener divergencia de pensamiento, porque vivimos realidades muy distintas. Muchos golpes de suerte, ¿no creéis? Otro golpe más de suerte. Solo me queda que me toque la lotería. Cuando los tratamientos me dejaron de funcionar, un médico, el doctor Martínez Caballero, me derivó al neurocirujano, cuando él no podía hacer más. Tuvo esa profesionalidad y esa empatía. Me pusieron la bomba de baclofeno y me puse los zapatos por primera vez a los 16 años. ¡Qué golpe de suerte tener un profesional humano, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta que la vida no puede depender de golpes de suerte. ¿Estáis de acuerdo? ¿Es justo que la vida dependa de golpes de suerte? Por favor, decidme algo, que si no me quedo como que tenemos todos discapacidad auditiva o... Es justo que la vida dependa de golpes de suerte. Y es entonces cuando decidí pasar del porqué yo al paraqué yo. Encontré mi propósito vital. Y era fundar la asociación Convives con Espasticidad, que podéis entrar en convives.net. Una asociación que lucha por quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Porque, sí, al final del todo, ¿qué es lo que más nos importa en la vida? ¿Qué es lo que más os importa a vosotros? Ser feliz, ¿no? Yo, ciertamente, debo ser una excepción o mi memoria es muy selectiva, pero las estadísticas dicen que el 80% de los niños con discapacidad han sufrido bullying. Como psicóloga lo veo todos los días. No me he sentido excluida socialmente. Sí que ha habido comportamientos desagradables, pero lo he sabido cortar en ese momento. Porque me creía merecedora de ser feliz. Porque sabía que tenía una discapacidad, pero no era una discapacitada. Y porque ser diferente es un derecho. Todos somos diferentes. Entonces, yo os quiero transmitir tres cuestiones. La primera, la discapacidad es una condición impuesta que nos puede tocar a todos. La segunda, que el mejor profesional es aquel que acompaña y no juzga. Y la tercera, es que sí se puede. Se puede convivir con una discapacidad y ser feliz. Porque la felicidad es una actitud que también se aprende. Y lo importante en esta vida es no estar solo. Estamos en la sociedad del hacer y del conseguir y del lograr. Y tenemos que volver a pensar en conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora y luchar por lo que realmente queremos. ¿Yo tengo claro cuál es mi límite? Que no tengo límites. Porque cuando llego a algo, no pongo otra cosa. Entonces, ¿para qué me lo voy a preguntar? Mi meta el día de hoy era que vierais que gracias a personas como vosotros, que creyeron en mí en un momento dado, porque mi familia luchó mucho por mí al principio, pero luego se vieron agotados, porque esperaban un milagro. Esperaban su meta, era que andase sin muletas, que fuera una chica normal. Esa meta, a día de hoy es imposible, no sabemos en el futuro, pero a día de hoy es imposible. Entonces, como tenían metas y expectativas y realistas, se vinieron abajo. Y fueron los médicos, fisios, profesores, amigos, compañeros los que me ayudaron a tirar del carro. Y ahora soy inmensamente feliz al saber que junto con mi equipo en Convives conseguimos que al menos haya menos desinformación. Porque no hay derecho que por falta de información una persona no llegue a todo su potencial. Porque los peores límites son los que nos ponemos nosotros. Os voy a contar algo que me sucedió el otro día y me emocionó mucho. Yo soy psicóloga y acompaño a personas y a familias con discapacidad a crecerse ante la adversidad, a través de sus propias fortalezas. Me llega una chica que acompaño desde hace seis meses, cuando empecé con ella no se atrevía a hablar, no tenía amistades en el colegio, una chica impresionante, con unas capacidades tremendas, con un corazón de oro. Y hace dos días me dice, Claudia, 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 me llama a las doce de la noche, Claudia, Claudia, Claudia. Y yo, ¿qué? 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 ¿Qué son las doce de la noche? ¿Qué pasa? No me asustes. Que tenía razón, tenía razón, que sí se puede. ¿Que sí se puede el qué? Que ahora a las doce de la noche yo estaba un poco desconectada. Que me han invitado a una fiesta. Soy la persona más feliz del mundo. Me voy a saltar fisioterapia. Anda, que le den a la fisioterapia, vente a la fiesta y luego ya que te repongan los médicos si hace falta. Y eso, eso, para eso es para lo que hacemos fisioterapia y rehabilitación. Para salir de fiesta, para tener pareja, para tener un proyecto de vida. Y tenemos que tener las luces en largo como cuando conducimos. Porque no somos un número ni un niño que deja de crecer y no se le trata. Somos una persona con derecho a vivir nuestra vida a nuestra manera. Así que, muchas gracias y a ser felices y a acompañar sin juzgar ni prejuzgar. Gracias. Bueno, muchas gracias a Claudia y a Miguel. Y ahora, si hay alguna pregunta. Bueno, yo solo quiero hacer un comentario. Quiero deciros a vosotros que gente como vosotros sois nuestro ejemplo y los que nos vais formando poco a poco. Y a medida que los profesionales vamos creciendo en edad, vamos creciendo también en unos valores que creo que cuando empezamos no tenemos. Porque en los libros todo esto que estamos hablando aquí y lo que vosotros habéis dicho está empezando a aparecer, pero hace años no estaba en los libros. Entonces, gracias a vosotros por poquito a poco enseñarnos con vuestros pasitos nuestros primeros pasos también. Muchas gracias. A colisión de lo que dice Paqui, me gustaría decir que todos pediros un favor. Que todos tengáis la humildad de pedir ayuda, si la necesitáis, para tratar a alguien. Que pedir ayuda es un derecho. Me habéis visto cómo me ha costado subir y me han ayudado. De hecho, me llevan ayudando todo el día porque este hotel es enorme. A veces, por querer ponernos la medallita de conseguir la mejora de un paciente, le podemos limitar la vida. Entre el público hoy tenemos una gran mujer, Vanessa Fuentes, tetraparesia espástica con disardria. Cuatro másters, tres carreras, la mente más brillante que he visto en mi vida y un corazón de oro. Conozcamos la realidad para poder acompañar sin tener que diagnosticar a priori. Muchas gracias y, por favor, tened la humildad de pedir ayuda para crecer conjuntamente. No sé si Miguel Ángel quiere decirnos algo. Bueno, yo personalmente, muy breve, dar la gracia a Paqui, que nos conocemos desde hace muchos años. Desde hace, vamos, le faltó estar en mi parto prácticamente. O desde mi madre, mejor dicho. Y nada, agradecer por la hora y hora que ha hecho conmigo. Y ya está. Por ahí, veo una pregunta. ¿Qué vista tiene esto? Eso digo yo. ¿Qué vista tiene esto? Pues, me llamo Cristian, soy fisioterapeuta. Gracias a los dos por lo que habéis compartido. Y es algo que me ha tocado bastante, sobre todo el tema de la escuela, de la inclusión. Y sé que en varios países de Europa hay escuelas especiales, hay mainstream schools. Yo vengo desde Italia, donde solo tenemos mainstream schools o escuelas. Hemos cerrado las escuelas especiales en los 70. Y quería saber desde vosotros lo que pensáis y también el parer del psicólogo. Bueno, desde mi punto de vista, y te dejo a tiro del psicólogo, depende de la estructura sanitaria que haya. Es decir, idealmente, yo creo que no debiera de haber ese tipo de escuelas. Siempre y cuando seamos capaces de darle aquellas herramientas que necesita el discapacitado para que esté totalmente integrado en la clase y tengamos las herramientas para integrarlo. Porque no es responsabilidad del discapacitado integrarse. Y mucho menos es responsabilidad de detectar a los que se meten con él. Esa es una responsabilidad de adultos. Si no existen esas características, quizás sí que deba de haber ciertos centros adaptados. Pero quitar o sacar a un paciente de la realidad vital a la que se va a enfrentar fuera del colegio, creo que no es una buena idea. Entonces, intentaría evitar los colegios adaptados, a no ser que no quedara otra opción. Eso es mi punto de vista. Respuesta equivocada. Bueno, mi punto de vista. Yo también voy a dar mi punto de vista. Como Claudia Tezclen y no como presidenta de Convives, porque Convives lo conforman muchas personas. Yo creo en la educación inclusiva, pero creo en la educación inclusiva con garantías. Es decir, creo que debe haber una transformación total del sistema educativo para las personas con discapacidad y para las personas sin discapacidad. Porque cuando convivimos con discapacidad, dejamos de verlo como una dificultad, sino como una realidad más. Y porque si no tienes los estudios que puedes alcanzar, que tu capacidad te permita, te están limitando el futuro hasta límites insospechados. Entonces, a la pregunta de si se deberían quitar las escuelas especiales y quedarnos solo con la educación inclusiva, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva es que el niño pueda participar activamente de todas las actividades, aunque sean por modos distintos y se le garantice los apoyos adecuados fomentando su autonomía. Yo no hay una respuesta de un sí o no. Creo que debemos sentarnos todos juntos, administraciones públicas, profesionales, personas con discapacidad adultas y familias, porque creo que nosotros, las personas con discapacidad y las familias, somos los auténticos agentes de cambio y los que tenemos que decir esto sí, esto no. Sí que tenemos la responsabilidad del cambio, en mi punto de vista. La capacidad, más que la responsabilidad, la responsabilidad es conjunta, pero la capacidad a priori debe estar liderada por nosotros. Y garantizar un sistema para todos, donde se ponga en el centro a las personas y donde no solo vaya por objetivos, como si se tratase de una empresa de ventas, sino que se fijen en el proceso. Que un niño no puede llegar a tal objetivo, pero se ha esforzado y ha aprendido y ha adquirido ciertas competencias, que se le apruebe. Que no por llegar a X, ¿dónde está el corte? La educación debe estar centrada en las capacidades de las personas. ¿Por qué siempre pensamos en fortalecer o en destacar aquello en lo que somos malos? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo soy malísima en matemáticas y, en cambio, soy un as de la literatura. De hecho, he descubierto mi pasión de crear cuentos en plena pandemia. Seguro que el sistema educativo dice céntrate en las matemáticas, céntrate en las matemáticas, céntrate en las matemáticas. Adquiere un mínimo de matemáticas y céntrate en lo que consideras que eres brillante. Porque si te dedicas a lo que te apasiona, al final eres el mejor. En tu propia versión no hay que competir con los demás. Eres el mejor en lo tuyo porque te apasionas cada día. Entonces, mi respuesta es que no hay un sí o un no. Debe haber una transformación conjunta, consensuada y adaptada a la sociedad de cada país y, sobre todo, liderada por las personas con discapacidad adultas y las familias con discapacidad. ¿Una pregunta más? Vale, pues, damos por clausurada a la mesa. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Entonces, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos. Aplausos Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.